¿Cómo estás? Bienvenido a Mar del Plata. Muchas gracias. Bien, muy contento. Muy contento de estar acá después de más de 30 años que no venía a Mar del Plata. Así que muy contento. ¿Cómo está la relación entre ustedes, Marce, después de lo que fue la separación? ¿Y cómo fue también tu primer año nuevo luego de confirmar esta ruptura? No, yo tengo una mejor relación con Guille. Tenemos muy buena relación, gracias a Dios. Uno se puede separar a nivel pareja, pero de lo que no se va a separar nunca es de ser papá. Y me parece que eso es lo que nosotros siempre le mostramos a nuestro hijo. Hay un muy buen diálogo siempre. El otro día le hizo una nota a Guille y me dijo, si tiene su chica me va a contar, pero no se los voy a contar yo. ¿Le dijiste que tenés novio o seguís soltero? No, no, yo sigo soltero y no sé, yo no podría decir eso al revés. Me parece buenísimo que tenga eso y me parece que ha hecho un gran trabajo y me parece bárbaro. Yo le deseo lo mejor, pero no podría estar diciendo todas esas palabras. No, 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 yo creo que es una pareja que tiene claro que estamos separados y está todo más que bien. Pero no, no podría estar diciéndome abiertamente, no, bueno, es un chico, vamos a comer los cuatro, vamos a comer los tres con Lolo. No, 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 podría, no, para que vea, no, hipócrita no quiero ser. ¿Hora que estás preparado vos para que ella te presente una nueva pareja en caso de que la tenga? Es que no, 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 no sé, no, no me estoy, no sé, no entiendo, no entiendo por qué estamos hablando de esto, qué sé yo, no sé, cada uno que haga su vida, qué sé yo, que haga lo que quiera. Creo que este es un buen momento para estar solo, para estar tranquilo y lo estoy disfrutando de ese momento. ¿Viste que estando en Catarse te relaciono con Alina? Yo no me voy a hacer cargo de lo que me puedan decir, yo no tengo ningún problema, yo no estuve con nadie, pueden decir lo que quieran, pero no es algo que me compete a mí. ¿Tu reality de la familia, cómo está eso, dónde lo vamos a ver? No puedo decir mucho también, es una plataforma de las más importantes, estuvimos grabando el otro día el tráiler y las primeras escenas y la verdad que quedamos muy contentos, tres días de grabación. ¿Hay chances que vengas a América? A ver, yo no tengo cerrado con nadie, no tengo cerrado con nadie, no tengo cerrado con nadie, terminé un contrato de 17 años con el canal, estoy muy feliz, tengo la mejor relación con Adriano. Estamos preparando un par de programas más que tenemos también para plataformas, una ficción que quiero hacer también, que quiero producir. ¿Wanda Nara también la querés producir? No, yo lo que le dije a Wanda, que es amiga y tengo la mejor con ella, me parece que Wanda tiene todo para ser una muy buena conductora, depende de ella también y de lo que quiera ser. ¿Te preocupan los números actuales en la televisión abierta? No, yo creo que la televisión abierta tiene números muy buenos, yo no coincido con eso de que la televisión abierta no tiene números muy buenos. Yo creo que la televisión abierta con los números que están haciendo, por ejemplo, Gran Hermano te marca claramente que no está para nada caída. Pero hablando de eso, digo, hay mucha diferencia, no había tanto antes entre lo que es Telefe y el 13. Pero son momentos, son momentos. ¿No es una crisis? No, yo creo que son momentos, son momentos porque ha sido un año donde Telefe ha sido líder y viene siendo líder, pero con números más cercanos y de repente, bueno, pegó un formato que en otro momento por ahí no habían dado tan bien. Yo, para mí, la televisión la pondría abierta, pero en todas las plataformas, en cualquier plataforma. Bueno, muy bien. ¿Bonza? ¿Bonza? Vamos, Mar de Plata, vamos. Acá estamos, Mar de Plata. Sabés que estábamos escuchando la nota muy atentamente con Freddy, que también integra... Estás con Freddy, mirá. Bienvenido. Y estuvo ayer presente en la sala, mirá, mirá. Qué bárbaro, un aplauso para Freddy. Bravo, muy atentamente. Vamos, Lampi. Estaban escuchando la nota. ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Sí. ¿Qué pasa? Eso también, estábamos escuchando la nota muy atentamente. ¿Y qué opinás de vos? ¿Para vos a volver Tinelli con Guillermina? Ayer fueron a cenar, me contaba Guido Zafor acá, después de la nota de... Ah, no sé tanto. ¿Tu intuición qué te dice? Que lo conocés un poquito. No, lo conozco y como lo conozco, sé, y como también la conozco a Guille, sé que tienen una relación muy linda, pese a que han tomado otra decisión, se los ve muy bien, se los ve contentos, en familia, sí que está muy bien. Después no sé qué harán ellos en su intimidad y en su proyecto propio de vida juntos, pero celebro que las separaciones todas del mundo sean así. Sí, si llegan a hacer así las separaciones, recomiendo separémonos todos porque es hermoso. Pero no estaría pasando, fíjate vos, el caso Shakira, el caso de Paul, viste, que es un tema... ¿Paran todos bien o tenemos programa, Freddy? Sí, hay programa, ¿qué no? ¿Sabés lo lindo es hacer un programa donde todo esté bien? Ay, sería tan hermoso. Ay, qué aburrido, Freddy. No, Freddy. No, Freddy.